Dentro de esta versión hemos incluido una serie de utilidades para la generación y entrada y salida mediante el código de barras. Vemos aquí lo que son las utilidades. Dentro de las utilidades está la posibilidad de vaciar, es decir, de borrar todo lo que se haya introducido en el campo código de barras de los artículos, podemos rellenar ese campo de código de barras con lo que es el código de artículo o bien rellenarlo, el campo código de barras, con el campo referencia. Vamos a ver una ficha de un artículo para verlo con exactitud. Es decir, aquí hay un campo que es el código de barras. Entonces, dentro de las utilidades podemos vaciarlo, o sea, borrarlos todos o bien pasar lo que es el código automáticamente o bien pasar lo que es la referencia del artículo al campo este de código de barras. Una vez que tenemos ya los artículos con su código de barras, podemos usarlo dentro de lo que es la salida por facturación. Si entramos a modificar lo que es el formulario de facturación a clientes, donde damos lo que son las salidas de los artículos, aquí hay una pestaña nueva que es introducir los artículos mediante el código de barras. Entonces, aquí simplemente pasamos el lector de código de barras por lo que son las etiquetas de código de barras y se van anotando los códigos de barras de todos los artículos. Para pasar de una línea a una línea nueva, hay que pulsar el tabulador o bien programar en lo que es el lector de código de barras que automáticamente lance un avance de tabulador para que pase el solo. Una vez que se han pasado estos códigos de barras, los códigos de barras que han pasado correctamente están en rojo y los que no han pasado correctamente están en color blanco. Eso es para anotar simplemente los que nos han dado error. Esta opción de introducir artículos mediante código de barras tiene sentido cuando tenemos muchos artículos. Para uno o dos no tiene ningún sentido. Para empezar es hacer doble clic en una línea y pasar el lector de código de barras. Una vez que se hayan introducido, que se hayan leído todos los códigos de barras de los artículos, pulsamos traspasar código de barras y con eso los artículos pasan a esta pantalla. Y pasan ya con todas las opciones, es decir, siempre la cantidad será uno. Si nosotros queremos que la cantidad sea diferente de uno, tenemos que entrar aquí y modificar lo que es la cantidad. Esto es en la salida por facturación a clientes. En lo que son las entradas por compras es exactamente igual. Esto es el formulario de modificación de una entrada por compras. Al dar de alta, damos de alta la cabecera y luego entramos para modificar y ahí incluimos todos los artículos. Entonces aquí se incluyen los artículos y una vez incluidos aquí se pulsa traspasar código de barras y se traspasan todos los artículos y se traspasan todos los artículos, pasan a esta pantalla. Como decíamos antes, la cantidad va a ser siempre uno. Entonces si queremos que sea distinta, pues es entrar aquí y modificar la cantidad. Tenemos los artículos y como complemento de esos artículos está la posibilidad de imprimir etiquetas con código de barras. Entonces dentro de la rejilla de artículos, si pulsamos aquí en especificar informe, aquí hay una serie de informes que están con lo que son las etiquetas con código de barras. Elegimos este, por ejemplo, es el tipo de código de barras 39 donde incluye lo que es el código de barras de los artículos. Pulsamos aceptar, vamos a ver el informe y este sería el informe con este tipo de código de barras 39. Podemos imprimir las etiquetas o bien podemos imprimir en hojas de papel sin etiquetas si no lo vamos a pegar sobre lo que es el artículo. Esta es una de las novedades que hemos introducido. Vamos a ver lo que es la importación dentro de lo que son ficheros de Excel que podemos importar. Dentro de lo que es la importación de ficheros de Excel tenemos este menú y aquí podemos importar lo que son artículos, podemos importar clientes y podemos importar facturas. Entonces se pueden preparar esas hojas en Excel y mediante estas opciones lo que hacemos es importar esos ficheros en Excel. Son ficheros... Son ficheros...